Muy buenos días, un placer poder acompañarlos una semana más en la serie de webinars Calidad y Evaluación de la Educación Superior a Distancia y en Línea en el Marco de la Pandemia del Coronavirus. Desarrollados durante los meses de mayo y junio por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia, Caled, y en colaboración con VITUAL EDUCA, el Espacio Común de Educación Superior en Línea para América Latina y el Caribe, SESELI, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe UDUAL y la Universidad Técnica Particular de LOC. La evolución de la educación a distancia se ha evidenciado a lo largo de la historia, transitando desde la enseñanza por correspondencia en el siglo XIX a la enseñanza multimedia en los años 70 y 80, a la enseñanza 2.0 en el 2004 y 2006, al aprendizaje móvil en el 2007 y 2009 y a la incorporación de los recursos educativos abiertos, los MOOCs e instituciones de educación superior que han marcado también ya su desarrollo con la inteligencia artificial en el 2020. Sin embargo, ante el impacto del COVID, varias de las instituciones de educación superior han tenido que enfrentar una disrupción pedagógica, tecnológica, docente, administrativa, que conllevan al análisis de esta transformación inmediata y su evaluación, tema que se desarrollará en este espacio de una hora 30 minutos con la participación de la doctora María Concepción Barrón, coordinadora de la Universidad Abierta y a Distancia, CUAED de la Universidad Nacional Autónoma de México y del doctor Antonio Moreira Teixeira, profesor asociado de la Universidad Abierta de Portugal. Agradecemos a nuestros expertos por acompañarnos y a cada una de las personas que se encuentran conectados a través de nuestros enlaces de transmisión. De esta forma, damos inicio al sexto webinar, la transformación de los sistemas de educación superior a distancia y en línea y su evaluación en época de la pandemia. Cada expositor desarrollará su presentación durante 30 minutos. Al término de sus intervenciones, se efectuarán las preguntas para cada uno de ellas, las mismas que se pueden remitir a través del canal de YouTube de Eventos UTPL y de la transmisión en vivo de la página de Facebook de Caled, UTPL y Eventos UTPL, que con gusto las trasladaremos a nuestros ponentes. Mari Morocho Quesada, en calidad de subdirectora de Caled, estaré acompañando la moderación de esta sesión. Sin más que acotar, damos la bienvenida a nuestra primera ponente, la doctora María Concepción Barrón, quien es licenciada, maestra y doctora en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Coordinadora de la Universidad Abierta y Educación a Distancia, CUAED, e investigadora en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación ISUE de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y sus líneas de investigación están desarrolladas en currículo, didáctica, posgrado, formación profesional y mercado de trabajo. Es docente de posgrado en pedagogía de la UNAM y ha participado en diversos órganos evaluadores de proyectos académicos a nivel nacional e internacional. Ha sido invitada a participar de diversas conferencias en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad Nacional de Simón Bolívar en Bolivia, en la Universidad de Panamá, en la Universidad Laica Eloy Alfaro en Manta, y en la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. En Virtual Educa, en la ciudad de Medellín, Colombia, en la Universidad Costa Rica, en la Universidad de Honduras, y en la Universidad Autónomo Gabriel René Moreno de Bolivia, entre otras. Pertenece a diversas asociaciones, como la Asociación de los Latinoamericanos LASA, la Asociación Internacional Francófona de Investigación Científica de Educación AFIRSE, y al Consejo Mexicano de Investigación Educativa COMIE. Es un honor contar con su participación. Doctora Barrón, adelante. Muchas gracias. Buenos días, hora de México. Para mí es un honor estar con ustedes. Les agradezco el poder compartir estos diálogos, dado que en estos momentos en los cuales estamos viviendo, requerimos intercambiar visiones, experiencias, con la finalidad de seguir avanzando en estos procesos de formación. Cada vez es más preocupante una situación de contingencia que posiblemente se repita con cierta periodicidad. Entonces, ¿qué hacer ante estas situaciones? ¿Cómo incorporar en nuestras perspectivas educativas, en nuestras perspectivas pedagógicas, y también en las perspectivas universitarias? Me voy a permitir compartir un power que organicé por la finalidad de compartir en estos momentos. Permítanme. Pues agradezco mucho a todos ustedes la invitación para poder participar. Entonces, hablamos de la suspensión sin suspensión de la educación a través de la enseñanza digital. ¿Por qué señalo esto que me pareció, es retomado realmente de un artículo de Cotino que me pareció muy importante, dado que se habla de la suspensión de actividades, pero no se detiene, ¿no? La UNAM tiene un lema, la UNAM no se detiene, aún en el confinamiento. Creo que esto nos ha llevado a repensar toda nuestra estructura universitaria, todas nuestras prácticas docentes, nuestros planes de estudio en general. Señalamos aquí realmente la preocupante situación de que los países con más casos de COVID confirmados hasta hace unas semanas, era Brasil, Perú, Ecuador, México, Chile, República Dominicana, en fin, ahora México ha avanzado de tal grado que ya estamos casi en el segundo lugar, ¿no? Se dice que Nicaragua, realmente no ha cerrado todas las instituciones, y lo que se ha puesto de manifiesto es una desigualdad social impresionante. No solo por la brecha digital que se ha manifestado, sino por las situaciones económicas, ¿no? Que por las cuales se está atravesando en algunos países de América Latina. debido a que la principal actividad no está ligada a un mercado, un mercado fijo, sino que hay una serie de, hay un empleo volátil, ¿no? Entonces, podemos también señalar las diversas acciones durante la contingencia. A finales de marzo de 2020 en el mundo, hubo más de 150 millones de estudiantes afectados por el coronavirus, lo que supone un 89.4% del total de estudiantes inscritos en 184 países que han implantado una serie de cierres. Esto lo recupero de la UNESCO. Y pensar en esta cantidad de estudiantes es pensar en estos momentos cómo atender a una población que está demandando educación, que está esperando y que tiene una serie de expectativas y que posiblemente, ya lo habíamos comentado en otro momento, pueden abandonar o abandonen los estudios. Uno por falta de posibilidades económicas, otros porque tienen que incorporarse al mercado de trabajo, otros porque los padres han perdido el trabajo. En fin, se presenta una situación bastante complicada. Un panorama donde habrá que buscar una serie de propuestas para que nuestros estudiantes no abandonen realmente la escuela. Entonces, los organismos encargados de regir los sistemas de educación en América Latina y el Caribe anunciaron todas estas medidas a tomar con base en las alertas establecidas en cada país. Nosotros escuchamos que cada país fue determinando en función también de los acuerdos de la ONU, de la UNESCO y de las organizaciones tanto internacionales como nacionales para darle seguimiento a toda esta actividad académica. Sí, realmente van, estas medidas van desde un cuidado de la salud, un cuidado del medio ambiente y también para darle continuidad a los planes de estudio y a la reprogramación de calendarios a través de campus virtuales y diversos medios de comunicación. Todo ello ha sido como una medida emergente ante esta contingencia. Pero nos estamos enfrentando a una serie de problemas. Hay una gran confusión entre la educación en línea, entre la educación mediada por tecnologías y la educación remota. Yo creo que estas confusiones nos están llevando a vacunar a muchos profesores y estudiantes en contra de el uso de las tecnologías y es aquí donde requerimos hacer una reflexión y precisiones en torno al trabajo que estamos realizando. Los organismos internacionales como la UNESCO indica que la educación a distancia debe servir para mitigar la interrupción de los servicios educativos presenciales, para establecer nuevos enfoques y para desarrollar sistemas de educación más abiertos y flexibles para el futuro. Y estos son también la UNICEF ha planteado una serie de lineamientos generales para los centros educativos. No es nuevo esta necesidad de la flexibilidad, de establecer nuevos enfoques. Lo venimos trabajando ya desde la década de los 70, 80, principios de milenio. Pero en este momento, como ya también se ha dicho, pues vemos un boom, un tsunami, una disrupción pedagógica, educativa, económica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer con los recursos que nosotros contamos? Con aquellos recursos que si bien están encaminados a un grupo de estudiantes y esperamos o esperábamos que poco a poco, paulatinamente, pudiésemos atender a través de la educación en línea, a través de los diversos recursos digitales, ¿sí? A un número específico. En estos momentos requerimos atender a toda la población educativa, a todo el sistema educativo, en este caso nacional, con esta modalidad, con estos recursos, lo cual ha sido insuficiente y se han creado, se mejora, se trabaja, pero estamos nosotros todavía en una, en un esquema de probando, no estamos probando realmente si esto está funcionando o cómo está funcionando, en fin. Ahora, los sistemas educativos nacionales que han hecho, han tratado de cumplir con el currículum formal, hacen adecuaciones, estas adecuaciones a veces también nos están llevando a pensar si requerimos también una serie de orientaciones, porque la adecuación no es quitar temas, no es improvisar, si bien hay una emergencia, nos lleva a pensar también en una pedagogía de la emergencia, nos lleva también a pensar en estructuración, en estructuraciones curriculares donde se pueda prever esta serie de situaciones, dado que parece que va a ser una constante en este siglo. también se busca terminar el ciclo escolar a como dé lugar, a veces encontramos una serie de estrategias interminables para que todos los estudiantes tanto de educación básica como educación superior te concluyan todos los estudios y se involucra a toda la familia y ahora resulta que toda la familia está conectada desde los padres, los hijos y también nos encontramos con un problema de conectividad muy fuerte no solo por el ancho de banda sino por una situación de que no se cuentan con todos los dispositivos en casa para atender a toda la familia. También se ha buscado establecer una comunicación virtual con profesores, estudiantes y familias a través de redes sociales como canales de información cuando se ha contado con ellos. Tomar en cuenta profesores y estudiantes que están en una situación de desventaja socioeconómica. Creo que lo que ha descubierto la pandemia es la desigualdad social entregando equipos de cómputo y facilitando el acceso a servicios de internet. Hay escuelas, hay países, hay instituciones que lo han llevado a cabo pero no siempre esto es posible. Adecuar los contenidos de los programas de estudio y los criterios de evaluación a diversos medios. El meollo ha sido la evaluación cómo vamos a evaluar, cómo vamos a trabajar, cómo nosotros y aquí nos enfrentamos a una problemática. Queremos evaluar como si estuviésemos en un sistema presencial. Queremos que los estudiantes hagan trabajos o les ponemos una serie de pruebas objetivas y entonces nos preguntamos ¿estamos avanzando? ¿estamos retrocediendo? ¿realmente lo que estamos haciendo es evaluar o solamente estamos buscando las llamadas evidencias para que nuestros centros de trabajo estén tranquilos y contentos? ¿o qué les está pasando a nuestros estudiantes en estos momentos? ¿cómo están viviendo la contingencia? En fin, hay una serie de variables, de situaciones que están impactando directamente en este momento todo el proceso de enseñanza de aprendizaje. También tomamos en cuenta las plataformas educativas virtuales, la televisión, radio, cuadernillos, días impresas, en fin, se han generado toda una serie de propuestas en función realmente de las posibilidades reales de cada país y en otro se ha reprogramado el servicio social, las prácticas de laboratorio y de campo, así como la movilidad estudiantil y en todo caso, bueno, las instituciones de educación superior han tomado una serie de decisiones. Las prácticas de laboratorio y de campo se ha pensado en determinado momento en incorporar también simuladores, incorporar o esperarse hasta que la realidad, hasta que pase esta contingencia sanitaria. Sin embargo, también nos lleva a pensar cómo trabajar todo esto, toda la parte práctica a través de la educación mediada por tecnologías. Entonces, la crisis por el coronavirus, como señalaba, nos pone en una situación para pensar la equidad e igualdad. Como señalaba, también se evidencia las desigualdades sociales y el profundo abismo de desventajas que estamos nosotros visualizando. En cuanto al contexto familiar, los ingresos, la situación económica, repercuten en la capacidad de lograr los objetivos de educación a través de Internet. Entonces, el peligro de la desigualdad es manifiesto. Esta nueva dimensión del acceso a Internet como un derecho debe conectarse con el derecho a la educación y sus objetivos. Tenemos que volver a pensar este derecho a que toda la población tenga educación y que tenga los medios para lograrla. si en otros momentos nos preocupábamos por una educación donde hubiese salones, hubiese luz, hubiese agua, en estos momentos también se requiere otro tipo de infraestructura y este es un derecho. Se ha trabajado mucho porque se considere un derecho y ya se ha considerado, sin embargo, no se ha logrado en todos nuestros países. Entonces, la marginación y la exclusión ponen en peligro los principios de equidad y justicia social, los pilares que ya ha mencionado las Naciones Unidas en pro de la paz y del desarrollo. La educación digital debe aumentar el acceso, no limitarlo, promover la equidad, eliminar la discriminación y mejorar la calidad de la educación. Pero esto no solamente debe de ser un principio, cómo lo ponemos, cómo lo llevamos a la práctica, cómo trabajamos, qué acciones concretas podemos tomar o estamos tomando y evaluar todo ello para continuar. También, el derecho de acceso a Internet y el peligro de la desigualdad en la educación digital en el contexto del coronavirus. Realmente, esto es una situación que nos está afectando. Y lo que señalaba, ¿no? El derecho de acceso a la educación como un acceso universal, el derecho de acceso a Internet como un derecho universal que ya se ha trabajado, se ha discutido, se ha analizado, pero aún dista mucho por lograrlo. Las poblaciones rurales no tienen acceso a Internet, las zonas conurbadas no tienen acceso a Internet, en fin, no hay infraestructura, no hay cableado, no hay fibra óptica, en fin, habría que buscar todos estos convenios, estas acciones concretas y que nuestros gobiernos lleven a cabo lo que se requiera para poder atender a toda la población. Entonces, partimos de este derecho a la educación y su potencial para el ámbito digital y hablamos de las cuatro A que en distintos discursos y en distintos momentos se habla de ellas como la A en cuanto a asequible, disponible, garantizar la educación, accesible, ofrecer los servicios, aceptable para la diversidad de la población. Entonces, hablamos también de una serie de currículos centralizados, currículos que tienden a homogeneizar y nos damos cuenta que en estas situaciones como las que estamos viviendo, poco tienen que ver con el contexto social, poco tienen que ver con las necesidades, poco tienen que ver con las características de los alumnos. También se habla de que sea adaptable, identificable, en este caso, de los posibles obstáculos para que todos los estudiantes permanezcan en las escuelas y también el derecho a no ser discriminado porque ahora surge esta discriminación no solo por una desigualdad económico-social sino por no tener acceso a una serie de recursos tecnológicos. En cuanto a la educación superior concretamente, cada vez más hay una demanda social de ingreso a una educación superior diversificada. También se han incorporado las tecnologías de la información y comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje de distinta manera, sabemos que todo es diferenciado y también hay una multiplicación de modelos de educación superior a distancia, lo cual, si bien tiene una gran, es una gran esperanza en estos momentos, también todo se centra y se ha centrado en la posibilidad de tener tecnologías y no de repensar los procesos mismos educativos, los principios pedagógicos, como principios también que nos pueden permitir disminuir todas estas brechas sociales, digitales, en fin. En cuanto a los retos que estamos presentando en estos momentos, a partir de los avances de las tecnologías en apoyo a la enseñanza, el aprendizaje, la investigación, estos retos para las instituciones de educación superior plantean, primero, un cambio de las estructuras institucionales hacia un modelo de la sociedad del conocimiento y del aprendizaje. Ya, David, lo comentábamos hace unos momentos, tenemos unas universidades con gran tradición, realmente consolidadas en el ranking, en los rankings más importantes, calificadas, sin embargo, las estructuras están hechas para un trabajo presencial. Y en estos momentos están realizando una serie de acciones muy concretas, pero falta aún mucho, porque todo lo que implica cambiar una estructura institucional para pensar la educación en línea, para pensar en una educación virtual, requiere de un proyecto educativo, pero también requiere de un proyecto académico, un proyecto académico, un proyecto administrativo, requiere de una infraestructura, requiere de un financiamiento, y es ahí donde realmente nos encontramos en una situación bastante compleja, para decirlo menos. Entonces, parte de las dificultades para incorporar las TIC y las TACs radican en los modelos organizativos de las instituciones de educación superior. Por años, se pensó que la educación en línea, la educación a distancia, era solamente para una población que no había concluido los estudios, o que requería solamente algún tipo de capacitación. En este momento, la realidad nos está mostrando que es una posibilidad para atender a toda la población en todos los niveles educativos. También, los académicos requieren hacer un uso eficiente y pertinente de las tecnologías para facilitar este aprendizaje y también la investigación. No es que los académicos no manejen las tecnologías. ¿Lo manejan? Sí, evidentemente. Y también se encuentran en una situación a veces de confusión, de molestia, porque ¿cómo estamos utilizando las tecnologías? La cantidad de horas que pasamos frente a la computadora, la cantidad de horas con las cuales estamos diseñando nuestro trabajo, la cantidad de horas que le estamos exigiendo a los alumnos de educación básica que estén frente a la computadora, ¿sí? Está marcando también una diferencia. Los estamos, en lugar de invitarlos a los alumnos a participar de otra manera, los alumnos están cansados, agotados, los padres están también molestos. Tampoco es tan negativo, ¿no? Estamos aprendiendo, pero de esto tenemos realmente que recuperar para poder continuar. el desarrollo de la alfabetización digital como clave de toda disciplina y profesión no solamente es un ideal, no solamente hay que cumplir o decir en nuestros perfiles que hay que formar a los estudiantes bajo una perspectiva polivalente, hay que incluirlo porque cada vez más necesitamos alfabetizaciones de distinta índole, ¿sí? No nos podemos quedar con las que tenemos y esto cómo incorporarlos, o sea, pareciera que hay una gran demanda, lo estamos haciendo, ahora, ¿cómo lo organizamos, cómo lo sistematizamos y con ello también asegurar la calidad de la educación en línea, pero una calidad ligada a una visión social y a una visión en donde se busque esta equidad y no exclusión. El modelo de implantación y evaluación, yo estoy buscando diversos modelos y tendríamos que incluir dentro de los modelos de implantación y evaluación qué hacer ante las contingencias y pongo un foco rojo y lo marco como un rayo así como un tsunami. Atención, necesitamos incluir a nivel macro, a nivel meso, a nivel micro, todas estas situaciones de contingencia. ¿Cómo pensar de otra manera para poder atender a nuestros estudiantes, para poder trabajar, para que los profesores podamos trabajar ante estas circunstancias y no estemos desprovistos de una serie de herramientas y que de pronto se nos exija y pareciera que somos siempre sujetos carenciados cuando en nuestra práctica hemos trabajado de la mejor manera y ahora requerimos un trabajo concreto? Se ve desde una perspectiva el vaso medio lleno, medio vacío, las bondades de la transformación digital, una oportunidad para dejar atrás la educación obsoleta del siglo XX. No solo de la educación en línea, sino de nuestra educación en general. ¿Hacia dónde vamos? Pensamos en este momento que se puede construir un modelo híbrido, pero hay que construirlo. Si bien hay planteamientos generales, tenemos que apropiarnos, incorporarnos para poder trabajar y recuperar tanto lo mejor de la modalidad presencial como lo mejor de la modalidad a distancia o las mejores prácticas con la finalidad de generar una propuesta de aprendizaje integrador. Aquí planteamos, hacemos un planteamiento general de lo que implicaría un modelo híbrido, un modelo donde hay una interacción diferenciada tanto presencial como a distancia, sentar bases pedagógicas para este modelo híbrido, las experiencias de aprendizaje, recuperarlas de manera formal e informal, también estos ejes de control, docentes, estudiantes, grupo de interés, los tiempos para la interacción, si es sincrónica, sincrónica, para un mismo grupo, los medios para llegar a conocimientos positivos, activos, interactivos, en fin, y en los entornos de aprendizaje que habrá que construir. El modelo híbrido habla de la rotación de estación, rotación de laboratorios, individual, aula invertida y flexible. No me voy a detener en ello, simplemente un mismo grupo lo podemos distribuir de tal manera que por momentos tome clases de manera presencial, en otro horario tome clases de manera en línea, que se trabaje en grupo, lo mismo pasa en los laboratorios, lo mismo pasa en las asesorías, y el aula invertida que ha sido uno de los proyectos más reconocidos en estos momentos y que si bien se ha trabajado ya por muchos años en diversos modelos curriculares, se ha incorporado, el que se trabaje, se estudie y se llegue a discusiones con el profesor y esta posibilidad de que sea flexible donde podamos incorporar estas opciones, pero pueden haber otras. Entonces, se marca un momento de disrupción y transformación en la educación que conlleva procesos pedagógicos innovadores, cambio de paradigmas educativos, cambio también de epistemologías, de bases, de cómo se aprende, cómo se está aprendiendo, cuál es el sujeto, cuál es el ciudadano que estamos formando en estos momentos, comprometidos con el cuidado de sí, de los otros y del medio ambiente, que son principios que han estado presentes por años, pero que en estos momentos los tenemos que recuperar, esta interacción con los otros, el cuidado, sobre todo el cuidado del medio ambiente y nosotros somos parte de este medio ambiente, de esta sociedad y tenemos la necesidad de innovar, de pasar de la improvisación a creación de propuestas educativas innovadoras en línea sólidas, de educación digital en estos momentos es un salvavidas en una situación como la pandemia para garantizar los objetivos que garantizan el derecho de la educación, pero no nos conformamos ya con que haya salvavidas, necesitamos tener una plataforma, también la pesadilla del coronavirus nos despierta de cierto detargo en la educación y nos obliga a asumir el cambio de siglo, estamos confiados, lo hacemos bien, pero ahora ¿qué más? ¿qué más tenemos que hacer? que nos demanda pensar, hacer creativos, hacer disruptivos, brinda la oportunidad de mejorar la educación a través de una transformación digital y la transformación centrada en un análisis profundo de los currícula, eso es fundamental, dejar atrás los contenidos enciclopédicos, centrar lo disciplinario, no porque no haya que conocer, habrá que definir los contenidos básicos para la vida, pero para la vida en función del contexto en el que estamos, no solamente los contenidos básicos para probar las pruebas de PISA o para probar o para estar en los mejores lugares, sino para que se puedan desenvolver nuestros estudiantes en distintos, en distintas situaciones, la enseñanza tiene que cambiar el aprendizaje, la evaluación, nuestras prácticas docentes y como señalaba la gestión académico-administrativa. En fin, planteo más cuestionamientos, posibilidades, opciones y que esto nos puede llevar a transformar realmente nuestra educación y a buscar un mundo con mayor equidad y con menos exclusión y si se puede sin exclusión. Muchas gracias. Muchas gracias doctora Barrón por esta importante participación y aportar con este análisis general de todo el entorno universitario, partiendo desde ese contexto de impacto directo del coronavirus dentro de la educación superior a nivel de cada uno de los elementos analizados, partiendo también de ese enfoque específico hacia la adaptación de las dimensiones de mezclas para crear un concepto real entre el diseño pedagógico y el análisis tecnológico. Es un punto muy importante dentro del impacto del coronavirus en las instituciones de educación superior, analizar el desarrollo curricular que se está efectuando directamente con el entorno universitario. Sí, en verdad estamos dando respuesta con nuestro currículo a las necesidades de la sociedad. Muchísimas gracias doctora Conchita por este aporte y vamos a dar paso al doctor Antonio Teixeira quien nos acompaña también desde Portugal. El doctor Teixeira es profesor asociado de la Universidad Abierta de Portugal donde he estado enseñando desde el año 1991. Dirige el Departamento de Educación y Enseñanza a Distancia y es investigador del Centro de Filosofía de la Universidad de Lisboa y colabora con el Laboratorio de Educación a Distancia y Learning. Es miembro de la Junta del Consejo de Becarios EDEN a nivel universitario. Entre el año 2006 al 2009 fue prorector de Innovación en Educación a Distancia en la Universidad Abierta y fue responsable del diseño y coordinación de la Estrategia Institucional de Transición hacia un modelo de enseñanza totalmente virtual. También se desempeñó como presidente de la Red Europea de Distancia y Learning EDEN entre el 2013 y el 2016 y fue director de la Junta Internacional de Normas para Capacitación, Desempeño e Instrucción entre el 2012 y 2018 y miembro de las comisiones especializadas en investigación y transferencia en evaluación del conocimiento, calidad e innovación del Consejo de Rectores de las universidades portuguesas. Es miembro de una de las 15 comisiones científicas de revistas internacionales y ha participado en más de 30 proyectos internacionales de investigación financiados. Es consultor de las agencias de evaluación y acreditación catalana y aragonesa, así como evaluador de investigaciones en el Fondo de Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay. También es consultor de la iniciativa Rocio en Portugal. Su investigación se centra en los temas de educación abierta en particular en REA y MOOCs, Pedagogía en Línea y Aprendizaje en Red, Innovación Educativa, Movilidad Virtual, Garantía de Calidad y Gobernanza de Instituciones Educativas. Fue coactor del modelo MOOC, el primer modelo pedagógico institucional a nivel mundial desarrollado específicamente para la educación abierta y masiva. Un gusto que nos acompañe doctor Teseira en esta mañana y damos paso a su presentación. Adelante. Muchas gracias Mary. Bueno, buenos días a todos. Buenos días en nuestro caso, buenas tardes en mi caso y de otros compañeros quienes nos escucharán en otros continentes también o buenas noches si es el caso también. Bueno, empiezo por agradecer la invitación muy amable de Caled y también de las otras organizaciones involucradas, Virtual Educa, UTPL y todas las demás. Un saludo muy especial a Mary que ya nos conocemos hace muchos años y también a Mary Concepción Barón que estoy compartiendo esta sesión también. Bueno, voy a pasar entonces a la pantalla. Ok. Ok, me parece que está bien ahora. Bueno, el tema es, como saben, la transformación de los sistemas de educación superior a distancia en línea y su evaluación en época de la pandemia. Bueno, y naturalmente el primer tema es la pandemia y la misma, ¿no? Bueno, como Mary Concepción Barón ya lo ha planteado. Ese es un tema, bueno, esta pantalla de que de la Johns Hopkins, de la Johns Hopkins University ya está, bueno, ya no está actualizada porque el tema de la pandemia es muy, tiene un movimiento, un desarrollo muy acelerado, pero esta es solo una idea de cómo esta pandemia ha afectado todos y ha afectado todos casi al mismo tiempo. Este es un fenómeno muy interesante porque quizás por primera vez tenemos una crisis global que es una crisis global interdependiente, ¿no? Y también que, bueno, si no en el mismo tiempo y con las mismas condiciones afecta todos más o menos en el mismo contexto. Y entonces hay planteado un tema nuevo, ¿no? eso es uno de ellos, ¿no? El desarrollo del impacto de la pandemia en el cierre de las instituciones educativas, ¿no? No solo de las universidades y de las instituciones de educación superior, pero de todas las instituciones del sistema. Como la doctora Barón ya ha planteado, eso es un aspecto muy interesante porque en realidad a pesar de que el tema se ha planteado desde UNESCO como la necesidad de no parar el aprendizaje, lo que en realidad estamos hablando es de no parar el aprendizaje formal. Porque el aprendizaje no formal o informal eso seguiría, ¿no? Pero por primera vez se ha planteado como un tema político muy importante la necesidad de que lo cierre de las escuelas y de las universidades no significase también el paraje de las actividades lectivas formales. Y eso ha también determinado un esfuerzo global muy importante en que medidas muy similares en los distintos países han sido adoptadas y también por eso mismo, ¿no? Los gobiernos han, digamos así, seguido las experiencias que otros gobiernos estaban ya planteando. Entonces ha habido una colaboración, una cooperación internacional muy amplia mismo que con dificultades como ha sabido, ¿no? Lo que es importante también es eso que María Concepción ya ha planteado también, es que la primera conclusión de este fenómeno es que el sistema educativo global, mundial, no estaba preparado y los nacionales también, no estaban preparados para una contingencia de esta naturaleza. Entonces, se sigue de esto que es necesario desarrollar no sólo un planejamiento a largo plazo para emergencias, emergencias de esta dimensión, de esta naturaleza, pero también hay que desarrollar una pedagogía más estructurada, una pedagogía de emergencia, lo que en este contexto se ha visto que no lo había, y que las instituciones no estaban preparadas para una crisis de esta dimensión. Entonces, lo que se puede desde, bueno, como primer planteamiento, bueno, como primera conclusión plantear, es que el impacto de la pandemia ha adoptado como un plan de contingencia esta forma remota de dar continuidad a las actividades lectivas, pero una forma que no estaba ni preparada, ni planejada, ni tampoco testeada. Pero, además de las actividades lectivas, lo que es muy importante, no sólo para las universidades, bueno, digamos, tradicionales, las instituciones educativas tradicionales, pero también las que trabajan o trabajaban ya muchos años a distancia, es que no sólo, por primera vez, no sólo las actividades de aprendizaje se han pasado a conducir en línea, a practicar en línea, pero todas las demás operaciones de las instituciones y de las universidades en particular, sean aspectos administrativos, financieros, lo que sea, la atención al estudiante, y todo eso, se ha necesitado de reorganizar todo eso, todas esas actividades desde los lugares mismos del personal y de los estudiantes. Entonces, esa adopción en general del teletrabajo también ha tenido un impacto muy grande, no sólo en las instituciones, digamos, tradicionales, pero también en las instituciones a distancia, que hasta ese momento, hasta esta crisis, no se había necesitado plantear ese reto. Claro, en un contexto tan especial y tan, bueno, tan novedoso, claro que la respuesta más correcta era básicamente de hacer lo que es posible, ¿no? Porque la gente no estaba preparada. Pero eso ha también sido interesante en el sentido de que se ha planteado una experiencia global, una experiencia colectiva de aprendizaje masivo, colectivo, en que todos juntos habíamos aprendido a enseñar y aprender también de una forma remota. Y coloco la énfasis en el remoto porque en realidad, a pesar de que se dice que es educación a distancia, es educación en línea, en realidad ha sido básicamente formas de aprendizaje remoto o de enseñanza remota porque no han seguido modelos pedagógicos o modelos de orientación de enseñanza y de aprendizaje sea a distancia o en línea, ¿no? Y en ese sentido, lo que también es importante de notar es que después de todo esto, por el impacto que ha tenido, por la dimensión y la escala que ha conocido, lo que también ha hecho es acelerar muchísimo el proceso de digitalización de los sistemas educativos. Y entonces, al final de todo esto, tanto las instituciones como los actores, sean los profesores, los estudiantes, el personal de apoyo, lo que estarán todos más preparados que nunca para plantear el tema de la transición hacia la educación a distancia en línea. No lo están haciendo en su mayoría, no lo están haciendo ahora, pero estarán más preparados que nunca para lo hacer. El tema también, todavía, es que lo que han hecho los han también ilusionado de que era eso la educación a distancia o la educación en línea. Entonces, ha creado una impresión equívoca de lo que es la educación a distancia y en línea, lo que ha también, como se plantea, conducido a experiencias no muy exitosas. Bueno, ha habido claramente una dificultad para diseñar y implementar un plan de contingencia coherente, como lo habíamos ya planteado, y se han recuperado viejas soluciones para problemas que al final eran nuevos. En ese sentido, la educación a distancia y en línea ha sido vista por muchos no tanto como un facilitador de la justicia social, pero con un obstáculo a esa misma justicia. Lo que es, bueno, paradoxal, María Concepción ya lo ha planteado antes, ha creado una dificultad adicional a los, bueno, a las instituciones y a los profesores y a los expertos de educación a distancia, que es de que la percepción pública de lo que hacen se ha transformado, digamos, en una perspectiva negativa, en muchos casos. Y desadecuada, negativa, porque tomaban como referencia una, digamos, una concretización de esa educación que no era adecuada. Bueno, básicamente lo que se ha visto es el sobreoso de sistemas de videoconferencia intentando reproducir las experiencias mismas presenciales, las que la gente lo conocía, con errores muy grandes, tanto en el manejo de los tiempos de conexión, el manejo de las actividades, bueno, un montón de cosas que, como es conocido, y también, por otro lado, también, por otra parte, se ha incrementado mucho el uso de recursos educativos abiertos o MOOCs, en este caso en particular, que ya tenían, digamos así, presentaban una solución en el contexto en que las instituciones no estaban preparadas, ¿no? También un aspecto muy interesante, en distintos países, y, bueno, globalmente también, se han desarrollado muchísimas iniciativas de apoyo a los profesores de las instituciones, de apoyo a esa transición hacia la educación en línea, ¿no? Este es un ejemplo de Portugal, Ensenar a Distancia, que es una comunidad abierta e inclusiva, de apoyo a esa transición, que ha sido, bueno, diseñada y mantenida por los expertos mismos, por miembros, bueno, un grupo largo de miembros de la comunidad de investigadores, ¿no? en educación a distancia en línea portuguesa, y también con la colaboración de otros expertos internacionales. Así, de esta experiencia se puede decir que sin la preparación adecuada, la mayoría de las instituciones intentaron replicar lo que conocieron, ¿no? Tanto los entornos como los métodos, lo que no estaba adecuado, ¿no? Y en ese sentido, eso ha motivado críticas muy fuertes, tanto por el tema de los problemas de la brecha digital, María Concepción ya lo ha planteado antes, temas como el acceso digital desigual, alfabetización digital y competencias de los profesores y de los estudiantes, porque ese es un tema importante, no es porque los estudiantes manejan bien la tecnología, que están preparados o tienen las competencias necesarias para ser un buen estudiante en línea, un buen aprendiente en línea. Claro, otro tema también, la sobrecarga de trabajo excesivo, tanto de docentes como de alumnos, y la fatiga digital, como ya se ha planteado también antes. Temas también muy importantes, como la dificultad de manejo de la privacidad de datos personales, problemas de gestión de esa, de, bueno, de los datos, bueno, y también una percepción errónea de la falta de fiabilidad de los métodos y herramientas de evaluación digital. Digamos que se ha planteado en muchos países una desconfianza hacia la evaluación digital que no tenía sentido, pero decoría del facto, del hecho de que la gente aplicaba la tecnología a modelos de evaluación que no eran adecuados, ¿no? Y entonces, por eso, no eran fiables los resultados. Sin embargo, como os comentaba, esta experiencia de transición masiva y acelerada también ha conducido muy rápido a esta conciencia generalizada de las limitaciones de un enfoque de emergencia. Y a poco se está consolidando esta idea de que esta es una metodología de emergencia que es distinta de lo que es en realidad una pedagogía distancia pero eso también demuestra o ha demostrado la necesidad de si aplicar correctamente las metodologías específicas en los escenarios de enseñanza y aprendizaje de distancia en línea, ¿no? Lo que parece claro es que se ha producido un cambio mismo sin que la gente lo, mucha gente lo desea, ¿no? lo que ahora pero se está produciendo un cambio efectivo en mucha muchas de estas experiencias no van a volver atrás, no se va a recuperar la vieja normalidad de la enseñanza presencial en muchas instituciones, en muchos casos se va a incrementar muchísimo la, bueno, las metodologías híbridas como decía planteado antes pero también se nota claro que es necesario que se desarrollen metodologías adecuadas y se formen los profesores y los estudiantes para esos entornos y esas metodologías, ¿no? Y claro, cuando se plantea ya en la, en el futuro inmediato teniendo en cuenta la posibilidad de una segunda ola, una tercera ola de la pandemia, muchas instituciones y este, bueno, ha sido el caso de la Universidad de Cambridge que ha empezado este movimiento claro, muchas instituciones están ya planteando como irreversible la transición bueno, en larga escala hacia un modelo de enseñanza en línea, ¿no? Modelos organizados, ¿no? No las soluciones de emergencia o de contingencia que se han usado. Es interesante de recuperar esta cita que es un artículo mío y también de Tony Bates y José Mota que habíamos colaborado y que se ha publicado el año anterior en que planteábamos ya, y esto bueno, a año y medio, que este tema de la necesidad de aumentar la escalabilidad, la interoperabilidad interoperabilidad y la flexibilidad de la oferta educativa a la época ha impulsionado la expansión del aprendizaje digital y abierto en la educación superior y que ese movimiento que estaba expandiendo, claro que con la crisis del coronavirus se ha acelerado muchísimo y ha tomado una escala que no se, bueno, no se planteaba antes, claro, ese movimiento pero ya existía, ese movimiento ha también provocado una crisis de identidad en las universidades o las instituciones de educación a distancia, ¿no? Porque en este contexto de rápido crecimiento que ahora es muy más rápido, caótico, mucho más caótico y mucho más inestable, de tener expertise basada en la investigación, una infraestructura dedicada y personal especialmente capacitado podrá ya no ser la referencia y podrá no ser considerado como un estándar en la evaluación de la capacidad de las instituciones ofertar educación a distancia en línea de calidad. Y ese es un tema muy importante también cuando se plantea este debate aquí también en el marco de las actividades de Caled, ¿no? Este es un tema particularmente digamos importante, relevante. Pero, ¿cómo van a ser las instituciones esa transición? Yo creo que uno de los aspectos importantes que hay que tomar en consideración es que la mejor manera de hacer esta transición es de diseñar propuestas y estrategias de carácter holístico y habrá gente de las instituciones y que se basen en la continuidad de las experiencias digamos de vida que ya son digitales de los estudiantes y de los profesores. Es de esa 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 de la de los actores de la de los actores de los procesos educativos que se debe construir que se debe basar la construcción de la estrategia de digitalización de las instituciones y eso es desafortunadamente esto que es una una propuesta de GISC en Reino Unido yo creo que de un informe que han producido pero yo creo que es muy correcta desafortunadamente no ha sido muy muy diseminada esta esta perspectiva pero yo creo que debe ser la perspectiva correcta y que debe también ser promocionada por o promovida por las las agencias de calidad por las instituciones que promueven la calidad educativa claro esta es una otra perspectiva también bueno está aplicada a la educación abierta las distintas dimensiones que son importantes de tener en cuenta en los procesos de transición y de transformación digital entonces el liderazgo es importante pero también la estrategia y la tecnología pero no solo la tecnología y claro la calidad de todos los procesos pero también claro todos estos temas de la dimensión pedagógica a la dimensión del reconocimiento de los aprendizajes todos estos aspectos la colaboración la investigación el acceso el contenido todos esos aspectos que se ha visto en esta crisis que no han sido tomadas en cuenta y por eso muchas de las experiencias no han sido existosas ¿no? bueno estos son los retos típicos en la digitalización universitaria bueno no voy a tomar mucho tiempo en cada uno la presentación quedará disponible podrán ver con más detalle pero desde la gobernanza y el liderazgo institucional para la innovación educativa al aspecto del cambio del ecosistema educativo de todo el ecosistema educativo del ambiente digital a los servicios de apoyo y todo eso ¿no? el desarrollo de una pedagogía online específica y como de ellos de referencia la transformación del desarrollo curricular ya se ha planteado eso también en la presentación anterior y el cambio yo creo que eso es fundamental el cambio de la cultura de aprendizaje porque es todo un proceso cultural este cambio que planteamos un otro aspecto también fundamental es de entender que hay aquí una transición también en lo que entendemos como aprendizaje y el aprendizaje en una sociedad en el siglo XX o no es distinto del siglo XX eso ya se ha planteado antes también pero es importante de reforzar ¿no? este pasaje del centramiento en el contenido al estudiante del conocimiento a las competencias de este aprendizaje muy uniforme rígida altamente estructurada a un aprendizaje contextualizado personalizado flexible con una dimensión social y colaborativa también fragmentaria bueno este aspecto más desafiador un aprendizaje y una evaluación más auténtica más conectada con la experiencia de vida de los estudiantes bueno más experimental en que el error es una oportunidad de aprendizaje y no un fallo y entonces también en el aspecto de la evaluación que la evaluación sea basada en la producción de evidencias de todo un proceso de aprendizaje y no solo un teste ¿no? un examen que se hace puntualmente ¿no? que sea el resultado completo unitario holístico del proceso de aprendizaje de los estudiantes un otro tema fundamental es la competencia digital los profesores los maestros los educadores es importante de conectar todas estas dimensiones y se ha visto en esa crisis la importancia de repensar de redeseñar toda la formación docente claramente los docentes a pesar de todo el dinero que se ha invertido en la preparación digital de las instituciones los profesores no estaban preparados para este contexto y eso hay que tomar en cuenta para el futuro claro ¿cuáles son los nuevos problemas de las universidades a distancia en línea en particular? esta proliferación de proveedores que claro tiene el riesgo de disminuir la calidad general de los cursos en la pérdida del diseño de aprendizaje basado en la experiencia en la expertise y el know-how en la investigación también por otra parte también se conecta con la acreditación de programas y cursos de educación superior es necesario adaptar las normas y directrices a las condiciones específicas de educación en línea y hay una falta de regulación adecuada sobre la educación superior digamos en un contexto internacional transfronterizo claro entonces la armonización de toda la legislación y regulación nacional en los distintos países es fundamental hoy este aprendizaje es internacional por su esencia y eso tiene que ser también convertido en este marco claro que también los aspectos de la demanda emergente de la escalabilidad de la personalización de la apertura de servicios y entonces la mezcla entre escalabilidad y personalización esto es importante y que la inteligencia artificial vaya a permitir aproximar ¿no? vaya a permitir diseñar soluciones que tengan en cuenta esta armonización claro al final esta crisis de identidad institucional que es el rol de la misión específica de la educación y la distancia en línea que la distingue de una bueno una expresión digamos híbrida de la de la educación tradicional entonces eso es también muy importante desde el punto de vista más institucional nuevos rectos entonces son yo resumiría algunos de ellos claro redefinir los conceptos de distancia de territorio eso es muy importante y volver a las instituciones a distancia en línea a un contexto de trabajo básicamente innovador han sido muy innovadoras en la década de 70 80 90 pero ahora no lo son tanto así ¿no? hay que recuperar esa capacidad innovadora claro también hay la necesidad de establecer alianzas entre los distintos proveedores de los distintos tipos de proveedores la importancia del liderazgo en la investigación y la tecnología en línea y la mejoría que ese es un aspecto transversal la mejoría de los procesos de transferencia de resultados de investigación e innovación hacia las prácticas pedagógicas tampoco es muy importante tener muy buena investigación si esa investigación no vaya a influenciar el cambio y la innovación de las prácticas pedagógicas y claro también yo creo que es importante el desarrollo de la experimentación y la implementación de modelos de diseño de aprendizajes en línea enriquecidos que permitan también una disminución de la carga de esfuerzo tanto de profesores como de estudiantes en el aprendizaje ¿no? aspectos pueden las prácticas de evaluación y certificación las prácticas educativas abiertas y la importancia de la gamificación la capacitación docente eso es fundamental ¿no? que debe ser conducida en entornos virtuales mismos mucha de la capacitación docente que se hace no es hecha en contexto en contexto virtual y eso es mejor yo creo muy muy grande y hay que cambiarlo y también lo se debe decir la necesidad de diseñar y desarrollar nuevos tipos de entornos integrados de aprendizaje abierto ¿no? Claro tiene que ser también transpuesto a los criterios de evaluación a las las pautas digamos de evaluación y acreditación institucional y de asignaturas ¿no? Entonces la evaluación de calidad de la educación tiene que ser enriquecida también con esta concepto esta noción de aprendizaje más flexible más abierta en ese sentido también tiene que desarrollar estándares más no es necesario de cambiar todo de diseñar estándares específicos hay que adaptarlo y hay que introducir aspectos específicos eso sí esto es un ejemplo de lo que se está haciendo en Europa en que tenemos el marco global del espacio de educación superior europeo bueno que ha sido producido en el marco del proceso de Boloña pero se está haciendo ahora también un conjunto de digamos de pautas de evaluación de de las instituciones educativas adaptadas a la enseñanza en línea bueno y después de la emergencia que se debe hacer y voy a terminar por aquí con algunas ideas es importante implementar como había dicho estrategias de transición digital sostenible basadas en el enfoque holístico también muy importante este aspecto del concepto de educación híbrida y de cómo eso se mezcla no de blended pero de híbrido y esto sería un tema todo debatir la distinción entre los dos ya lo había también planteado el tema de los modelos de aprendizaje un aspecto muy importante yo creo la el incremento de la participación de los estudiantes en el co-diseño y la gestión de sus propios procesos de aprendizaje y pasar de una evolución del aprendizaje a una evolución del aprendizaje para de una evolución para el aprendizaje está aquí esta frase no está muy bien traducida pero la idea es esta de la evolución del aprendizaje evolucionar para la evolución para el aprendizaje bueno yo una vez más repetiría algunos aspectos que ya se han planteado antes pero terminaría con la necesidad de la regulación claro y de los estándares de calidad compartidos y basados en la investigación y las buenas prácticas y también el desarrollo de una ética global para la proyección justa y equilibrada de la educación de calidad al final la idea es que deberemos incrementar la cooperación internacional como respuesta a esta clara más grande interdependencia global que habíamos una vez más experimentado en el contexto de esta crisis que no sabemos cómo vaya a terminar pero bueno ya sabemos alguna cosa sobre lo que nos ha bueno obligado a hacer bueno voy a terminar por aquí muchas gracias seguiremos ahora con las cuestiones gracias muchísimas gracias Antonio por esta cooperación y esta participación permanente con Caled en este entorno tan importante de mirar cómo hemos ido avanzando en el impacto del COVID frente a las instituciones de educación superior pero nos deja también una tarea importante para las agencias de acreditación es un marco compartido entre las IES y las agencias de acreditación el tratar de ir caminando hacia un enfoque de innovación permanente pero también cómo las instituciones deben apoyar a los estudiantes para ese cambio de aprendizaje una evolución de ese aprendizaje del siglo anterior hacia una evolución de un aprendizaje necesario actual e innovador muchísimas gracias Antonio y voy a dar paso a las preguntas destinadas para la doctora Barrón y para el doctor Teixeira vamos a empezar con algunas inquietudes que están planteadas y pasadas dentro de nuestro chat que agradecemos a todas las personas que están conectados desde Argentina Ecuador Colombia México Perú Portugal República Dominicana Venezuela y que han ido aportando a lo largo de este desarrollo de ponencias de los dos participantes doctora Barrón nos preguntan que si nos podría apoyar con una diferencia entre lo que es educación en línea educación remota y educación mediada por tecnología cuál sería la diferencia planteada bajo su conocimiento una segunda inquietud que se plantean también es cuáles serían las bases pedagógicas que se deberían desarrollar en un modelo híbrido y tenemos en igual forma otras inquietudes pero si nos alcanza el tiempo vamos a desarrollarlas y de igual forma para el doctor Teixeira se plantea cuáles serían de acuerdo su criterio y su experiencia los estándares de calidad que se deben considerar actualmente para una oferta de calidad dentro de las instituciones de educación superior y cuáles serían también las sugerencias para que las instituciones de educación superior puedan llevar a una transición de aprendizaje a los estudiantes hacia el aprendizaje del siglo veintiuno e innovador adelante doctora y con mucho gusto nosotros hacemos esta distanciación en cuanto a la educación mediada por tecnologías lo trabajamos como la posibilidad de incorporar distintas distintas metodologías y distintas tecnologías a la educación a través de plataformas a través de ciertos recursos a través de o sea cuando nosotros hablamos de esta mediación tecnológica es la incorporación de las tecnologías a la educación en sentido amplio quizás esta sutileza cobra sentido en el contexto mexicano se cobra contexto en sentido mexicano porque lo que estamos haciendo ahorita es por ejemplo utilizar aulas virtuales en este momento la utilización de las aulas virtuales y esta es una tecnología donde vamos nosotros a trabajar y podemos utilizar una serie de recursos abiertos que son gratuitos y que los vamos a incorporar ahora nosotros hablamos de la educación en línea a todo un sistema a todo un ecosistema en donde se ha diseñado tanto el plan de estudios como la infraestructura como la se han subido a plataforma las diversas asignaturas todos los ejercicios se realizan en la plataforma o sea hay todo un ecosistema para la educación en línea no es solamente el utilizar un tipo de recurso tecnológico para impartir la clase o para impartir las sesiones también la otra cuestión importante cuáles serían las bases pedagógicas yo creo que no podemos desprendernos sobre todo nuestra formación en América Latina que está muy impactada en la UNAM concretamente quiero decir por una visión más francesa de la educación el sentido de la formación una formación amplia una formación de desarrollo del ser humano y esto tendría que pensarse en el ámbito de la educación en línea o sea qué es lo que estamos buscando el desarrollo de seres humanos para qué para que pueda para la convivencia para la libertad en fin hay una serie de valores que se ponen en juego pero una una formación pedagógica con las bases pedagógicas siempre está de por medio una serie de relaciones y la principal es la relación que se da entre el tutor entre el asesor entre el profesor y el estudiante a través de qué a través nosotros decíamos en una didáctica tradicional decíamos los contenidos cada vez vamos incorporando ahora hablamos de la interactividad apoyada con una serie de recursos tecnológicos de las plataformas que estamos utilizando sin embargo en esta relación pedagógica se pone en juego la cultura la cultura de las de los actores que están participando y entonces las bases si bien se han centrado mucho en los aspectos psicopedagógicos también tenemos que reconocer aspectos culturales sociales disciplinarios la multidisciplina ojalá aspiraríamos a una interdisciplina pero bueno vamos construyendo pero los aspectos culturales sociales lo cognitivo está presente si no no podríamos aprender pero también en qué contexto cómo estamos aprendiendo el sentido y significado la construcción de identidades todo ello debemos de considerar en un modelo pedagógico y claro todos los recursos para lograr este este objetivo yo creo que es un sentido amplio gracias muchísimas gracias doctora Barrón Antonio por favor bueno la primera cuestión estaba conectada con los estándares de calidad yo creo que bueno mi experiencia es más centrada en lo que pasa en Europa y entonces en ese caso yo creo que hay que hay que tomar en cuenta que por distintas partes del mundo en distintos continentes en Latinoamérica en particular con el trabajo excepcional de Caled hay propuestas de estándares de calidad que están muy bien definidos que son muy efectivos de prácticas de evaluación de calidad de gran relevancia y también hay un aspecto importante hay mucha buena comunicación entre los distintos organismos sea por aspectos de cooperación internacional sea por investigación conjunta bueno entonces hay mucha comunicación entre todos entonces digamos que hay una comprensión más o menos compartida entre los distintos organismos sobre cuáles son los estándares adecuados en este aspecto bueno mi mi idea en respecto a la educación en línea es que no es necesario de inventar todo de nuevo digamos hay aspectos que son comunes con bueno lo que serían los estándares de calidad bueno en tradicional no en el diseño de un proceso educativo normal digamos tradicional lo que es importante es de tomar en cuenta que hay aspectos específicos sean aspectos desde bueno empecemos por los aspectos de diseño pedagógico hay que tomar modelos hay que tener modelos o sea modelos pedagógicos específicos o modelos de diseño de aprendizaje específicos no se aprende del mismo modo en un entorno virtual como en un entorno bueno físico o tradicional ni mismo en un entorno híbrido que también es una otra dimensión y que requiere modelos específicos también para ellos hay aspectos también importantes que tienen a ver con el nivel de colaboración y de cooperación que lo diseño de aprendizaje promueve la atención al estudiante y el feedback que es proporcionado a los estudiantes el grado de flexibilidad de los aprendizajes también la calidad de los recursos que son disponibles la capacidad de la institución de garantizar la infraestructura tecnológica adecuada para el aprendizaje en línea porque eso es también fundamental y otros temas que tienen a ver también con los aspectos de la capacitación docente eso es absolutamente fundamental hay también el tema de la evaluación de aprendizajes que también tiene condiciones específicas y tiene que ser tomada en cuenta hay otros aspectos que en el contexto de la crisis se han tornado muy relevantes que son importantes de tomar en cuenta en particular en escenarios de aprendizaje en entornos de aprendizaje en línea y que son aspectos conectados con la gestión en el manejo de datos personales aspectos también de privacidad todo eso y que bueno en un entorno normal digamos tradicional no se plantean de la misma forma aspecto también importante en la capacitación docente tiene a ver con la capacitación ser como lo había planteado antes ser hecha en un entorno virtual de modo que cada docente cada profesor cada maestro digamos que vaya a enseñar en un entorno virtual haya habido antes una experiencia de aprendizaje como estudiante en ese entorno mismo esto yo creo que es fundamental para saber para tener la sensibilidad al manejo del tiempo a la importancia del impacto de la comunicación y todo eso de la carga de esfuerzo de trabajo todo eso es importante de haber antes tenido esa experiencia pero bueno en una forma resumida la segunda cuestión se conectaba con la transición de las instituciones hacia ese modelo de aprendizaje del siglo XXI yo creo que eso implica un rediseño de las prácticas pedagógicas de la forma como se diseñan los procesos pedagógicos la forma como se evalúan las competencias eso yo creo que es cada vez más importante quizás el tema más novedoso en los últimos años ha sido la forma como evaluamos el aprendizaje y cómo certificamos las competencias cada vez de una forma más granulada más digamos como una composición de muchas pequeñas competencias de pequeñas evidencias que van a crear un perfil digamos de aprendizaje del estudiante entonces la flexibilización de las instituciones desde ese punto de vista y también de las mismas yo creo que es importante de tomar en cuenta que esa idea de que la universidad digamos tomando la idea de la universidad o de la escuela que es vaya a seguir con ese modelo unitario donde que oferta todo lo que es el contexto de aprendizaje eso vaya a perderse la escuela será y la universidad será un polo de una una experiencia de aprendizaje digamos envolvente podemos hablar de ciudades de aprendizaje lo que sea entornos de aprendizaje muy amplios de donde la institución educativa es el polo agregador y certificador pero no va a ofertar todo la experiencia de aprendizaje no es sola centrada en la escuela y yo creo que eso ha sido para terminar una de las grandes conclusiones de esta pandemia es que se ha visto que en realidad la escuela se tiene que organizar en múltiples espacios que no soy que no de sus clases ¿no? conceptos como de homeschooling conectado con el aprendizaje informal todo eso todo eso hay que manejarlo desde el punto de vista de la institución educativa la institución educativa es un polo solo no es todo tiene que cooperar y digamos articularse con todos los demás las demás dimensiones comunitarias y dimensiones de aprendizaje Muchísimas gracias y para finalizar el tema de preguntas quisiera abordar una pregunta dirigida desde República Dominicana que marca para los dos ponentes en conjunción ¿cuál sería desde su experiencia y desde su visión el aporte que podría desarrollar las políticas públicas para responder a los procesos de evaluación de las instituciones que están asumiendo en este momento la virtualidad de su proceso de enseñanza aprendizaje Doctora Barrón Las políticas públicas concretamente la política educativa para nuestros países de América Latina tiene que ser la conectividad por un lado tenemos el derecho a la educación que se está logrando que se ha aumentado de acuerdo a todos los convenios a todos los principios de los países de Nueva América de acuerdo a la ONU la UNESCO la UNICEF se está ampliando la cobertura sin embargo la conectividad en estos momentos todavía es deficiente digamos hablando en estos términos de buscar una infraestructura necesaria para nuestros estudiantes en esta situación en crisis también quiero señalar crisis provocada por la pandemia pero también quiero señalar que hay la infraestructura que es necesaria por un lado y por otro lado la formación de los docentes una formación como ya se ha mencionado como platicó Antonio la necesidad de la formación de los docentes y coincido con él en todo y fundamentalmente los docentes tenemos que seguir aprendiendo si nosotros no nos ponemos en el lugar del otro si no conocemos y manejamos y vivimos todas esas experiencias no logramos comprender qué está sucediendo en nuestros estudiantes y sobre todo en estas condiciones entonces esta posibilidad de formar a los docentes pero formando formándose o sea en este sentido de movimiento tenemos que seguir aprendiendo Bueno en mi caso yo coincido también con lo que María Concepción bueno Conchita lo ha planteado solo empezaría por hacer una bueno una nota que yo creo que ha sido interesante de nuestra experiencia con la pandemia es que el tema de la conectividad se ha planteado en todos los países incluso en los países que habían resuelto ese problema lo habían solucionado porque como Concepción lo ha planteado antes es que en este contexto muchos hogares que ya tenían conectividad ya tenían bueno computadora laptop lo que sea lo que ha pasado es que toda la familia ha tenido la necesidad de usar esa conectividad y entonces esa conectividad se quedó corta pero en realidad en todos y se han planteado muchos debates sobre la brecha digital incluso en países en que eso no era un tema ya ya no entonces hay que repensar también reflexionar un poquito sobre lo que significa la conectividad en un contexto como este que es distinto de los anteriores pero bueno no voy a repetir lo que Conchita ha planteado sobre la formación docente yo creo que estamos plenamente de acuerdo y lo había antes también bueno lo dicho antes lo que pensé sobre eso en respecto a las políticas públicas yo incidiría también sobre otros dos o tres aspectos el primero de la de la legislación y de la regulamentación esa es parte de lo que los gobiernos y las autoridades públicas pueden hacer es muy importante que las instituciones tengan dispongan de marcos legislativos y de marcos regulamentares adecuados al desarrollo de pedagogías en línea o pedagogías híbridas lo que sea eso es en muchos casos un problema porque no es solo el tema de haber una ley sobre educación a distancia no es que todo el marco legislativo educativo esté digamos armonizado con esa posibilidad esté preparado y facilite esa tradición digital un otro aspecto tiene a ver con la financiación yo creo que si es necesario desarrollar un plano de digamos de bueno de capacitación del sistema bueno educativo en particular del público para bueno contextos como este eso es necesario de financiación financiación pero yo creo que también es una conclusión de esta pandemia que hay que cuestionar hay que reflexionar sobre los modelos de financiación de la transición lo que se nota hasta el momento es que todos los planes en que se ha invertido mucho dinero antes en capacitación de instituciones capacitación de estudiantes capacitación de los docentes no ha sido muy efectivo o no ha sido tan adecuado a contextos como este o por otra parte no ha sido bien diseñado y hay que pensarlo hay que evaluarlo y hay que en ese sentido también replantear ese tema un otro aspecto que yo creo que también es importante es de la evaluación ¿no? entonces esto también tiene que depender de políticas públicas cómo se evalúan las instituciones cómo se evalúa la práctica docente cómo se evalúan los resultados del aprendizaje digamos de una forma sistémica ¿no? y en ese sentido cómo los gobiernos en conjunto con las agencias de acreditación y certificación de garantía de la calidad nacionales van a cooperar y van a bueno organizarse para promocionar la educación en línea de calidad yo creo que esos tres aspectos son claramente dependientes de políticas públicas yo creo que son en el contexto bueno de esta experiencia de la crisis yo creo que son muy relevantes bien muchísimas gracias por estos valiosos aportes doctora Barrón y doctor Teseira por esta contribución a lo largo de este espacio de reflexión agradecemos a ustedes en este entorno de participación y de construcción que estamos desarrollando desde Caled a lo largo de estos dos meses y que también a lo largo de este periodo nos han venido acompañando varios seguidores desde diversos países en el desarrollo de cada uno de los webinar agradecemos a cada una de las personas que están conectadas en Argentina México Colombia Perú Portugal República Dominicana Venezuela España Panamá El Salvador y Honduras es un gusto también agradecer a todos los participantes que desde Ecuador nos acompañan y nos siguen jueves a jueves en el desarrollo de cada una de estos elementos de aporte y construcción de la educación superior en América Latina y el Caribe expresamos también nuestro agradecimiento muy sincero por ser parte de esta iniciativa a nuestras entidades colaboradoras como son Virtual Educa S.Celi Udual y a la UTPL recuerden visitar nuestra página de Caled www.caled-ead.org y nuestra página de Facebook también arroba caled-ead va a estar disponibles las presentaciones y de igual manera cada uno de los videos que se han ido desarrollando para el análisis en tiempos posteriores vamos a invitarlos a acompañarnos también el siguiente jueves a nivel de las 11 de la mañana para nuestro próximo webinar que se desarrollará en el contexto de la evaluación de la calidad de los programas formativos a distancia y en línea en época del COVID por los mismos canales de transmisión del día de hoy ha sido un gusto compartir nuevamente este espacio de reflexión y quedamos agradecidos por su participación una buena tarde de la evaluación de la evaluación de la evaluación